Hay luto en Disney. La animadora de películas como El Rey León y La Sirenita perdió la vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La casa Disney se encuentra de luto ante la pérdida de Ann Sullivan, dibujante pionera con una larga trayectoria en el emporio de la animación. La industria cinematográfica permanece consternada en este periodo, donde las pérdidas a causa del malestar que ha estado afectando a todo el mundo han hecho estremecer a toda la población. Y ahora es la casa Disney quien despide a una de sus legendarias artistas, Ann Sullivan, la genia detrás de animaciones como los clásicos contemporáneos de Walt Disney Studios. Después del actor Alan Garfield y John Breyer la semana pasada, la artista del dibujo se ha convertido en la tercera persona en perder la vida a causa de este malestar. Esto en el asilo de ancianos que brinda el servicio a los miembros de la industria norteamericana, del cine y la televisión, la Motion Pictures and Television Found, o mejor conocido como la MPTF, ubicada en Woodland Hills, en el distrito de Los Ángeles, California, Estados Unidos. En esa comunidad de retiro que incluye cabañas individuales y una unidad hospitalaria de cuidados intensivos, perdió la vida la dibujante originaria de Fargo, Dakota del Norte, a la edad de 91 años. La artista estudió en el Art Center College and Design en Pasadena e ingresó a Disney Studios en el año 1950. Ella fungió como bocetista en el laboratorio de pintura, pero fue en ese entonces que la mujer abandonó su labor en el emporio de Mickey Mouse para formar una familia. Fue hasta 1973 que Sullivan regresó al mundo de la animación, esta vez involucrándose en los estudios de Anna Barbera, donde duraría un corto periodo, para después volver de lleno a Disney, donde se instaló en el departamento de tinta y pintura. Involucrándose con el paso del tiempo en algunas de las producciones más emblemáticas, como El Rey León y La Sirenita, a ella le secundaron grandes nuevas producciones, como El Planeta del Tesoro y Lilo y Stitch. Otros grandes trabajos que destacaron la carrera de Sullivan fueron las cintas Pocahontas, Hércules Tarzan, Oliver y su pandilla, Fantasía 3000 y Las locuras del emperador, quien permaneció en Disney hasta su retiro. En los primeros años de los 2000, perdió la vida a causa de este malestar, y fue el CEO de la Motion Picture and Television Found, Bob Pacher, quien emitió un sentido mensaje sobre la vida del artista. Este mensaje dice, Ann Sullivan fue una mujer extraordinaria y persistente que persiguió su sueño de vivir en California y trabajar en Walt Disney hasta poder alcanzarlo. Cumplió su sueño y tuvo éxito gracias a su esfuerzo y perseverancia. Hay días buenos y hay días malos. Este fue uno de los días malos. Solo espero que haya algo más después de atravesar el túnel. De igual manera, él reiteró el compromiso del MPTF para con los afectados de este malestar, asegurando que ellos están preparados para poder atender a todos adecuadamente. Acerca de esto mencionaron, Tenemos muchas personas que trabajan muchas horas bajo condiciones estresantes, brindando no solo una atención increíble, sino una comunicación constante con los miembros de la familia. La industria puede estar orgullosa de habernos apoyado a lo largo de los años, así que nosotros podemos proveerles de cuidados a los más afectados, y en algunos casos, apoyarlos en el final de sus vidas con gentileza y transiciones dignas. Otros 13 habitantes y 9 miembros del staff han sido diagnosticados con este malestar, en esta casa de retiro que es el hogar de más de 250 personas, los cuales han trabajado durante muchos muchos años en la industria del entretenimiento. Según lo compartido por su hija Shannon a un portal de noticias, la icónica dibujante perdió su vida a solo unos días de haber cumplido 91 años de edad, y añadió que su mamá siempre tuvo un gran sentido del humor y una actitud extremadamente positiva. Y es que la familia de Anne es bastante grande, ya que a pesar de que ella ya no está en este mundo, aún le quedan 4 hijos, 8 nietos y 4 bisnietos. Lamentablemente este malestar ha llegado a muchísimas personas, y en este caso Anne Sullivan, una persona que probablemente nosotros no teníamos ni idea de quién era, y que hasta que nos dicen ella fue la animadora de la sirenita o de Hércules, podemos decir y que nos caiga en cuenta lo frágil que es la vida. Yo me acuerdo haber estado súper mega chiquita en casa de mis abuelos viendo La Sirenita, definitivamente es una de mis películas favoritas, y nunca te das cuenta de cuántas personas en realidad hay detrás de una película, y más de una película animada. Realmente la casa Disney está de luto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar a la animadora Anne Sullivan. Recuerda que estamos viviendo por una situación bastante fuerte, así que trate de salir de tu casa lo menos posible. Si es algo que de verdad no es tan urgente, no salgas de tu casa. Mantén las medidas que nos ha dicho la OMS, y de verdad, por favor te lo pido, cuídate mucho. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.